La televisión pronta llegará Yo te cantaré y tú me verás La televisión pronta llegará Yo te cantaré y tú me verás Muy buenas noches, este año como saben Televisión Española va a retransmitir en directo Y con una familia española, un hogar español elegido al azar Algo que ustedes estarán, imagino que a punto de llevar a cabo La entrañable cena de Nochebuena El pasado día 22 en el programa Pasa la vida de María Teresa Campos Televisión Española llevó a cabo un sorteo por el sistema del distín telefónico En el que resultó agraciada la familia Rodríguez Casamillana Del Hospitalet del Llobregat Que es una población colindante muy cercana a la ciudad de Barcelona Precisamente en esta población nos encontramos Estamos en la avenida del Carrilet Frente al número 81 Donde vive la familia Rodríguez Casamillana Y que está integrada por don Sebastián Rodríguez Cortés Y doña Margarita Casamillana Fíguls Muy buenas noches Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches ¿Ustedes son de aquí del Hospitalet? No, bueno, no, yo soy natural de Badajoz, de la provincia de Badajoz Lo que pasa es que claro, vivimos aquí Bueno, yo soy nacida en Barcelona, del barrio de Gracia Pero cuando nos casamos, vinimos a vivir aquí, Hospitalet Para llevar a cabo esta retransmisión Los equipos de Televisión Española llevan ya unos días instalándose Imagino que los vecinos andan un poco revueltos desde entonces Los vecinos están todo el mundo revolucionando Miren, miren cómo han dejado la fachada La fachada esta la han adornado ellos Que bueno, todos los años no lo hacen Pero este año, como se han enterado que venía la tele Se han muerto locos La tele lo que ha pretendido precisamente es situarse en el entorno familiar De los señores Rodríguez Casamichana ¿La familia nerviosa en este momento? Están arriba, la familia ya está arriba La familia está tranquila Están arriba en el piso esperando a que vayamos nosotros La que estoy nerviosa soy yo Porque, hombre, claro, es que ha sido todo muy precipitado Porque, claro, no es lo mismo hacer cena de nochebuena para los tuyos Que hacer una cena de nochebuena que te está viendo toda España Pero bueno, esperemos que salga bien, ¿no? Sí, mujer Lo intentaremos hacer lo mejor posible Imaginamos que la cena de nochebuena está ya a punto Aquí termina nuestro cometido Les deseamos una feliz Navidad Y esperamos que vaya muy bien Ah, bueno, eso espero Si quiere quedarse a cenar Ponemos un platito más Muchas gracias Mi familia no ha salido agraciada como ustedes Pero me gustaría compartir este día tan señalado también con ellos Muchas gracias No, si tiene familia, vaya Vaya que en catalana hay un dicho Que para Nadal cada oveja se ha ocurrado Un dicho que quiere decir que en Navidad cada oveja se va con su rebaño, más o menos Nos vamos, con su permiso, con nuestro rebaño a otra parte Que pasen una feliz Navidad y una feliz Navienochebuena Hasta pronto Bueno, pues pase por aquí que la acompañaremos a nuestra casa, ¿eh? Pase, pase Pase, pase por aquí Madre Hortensia, que no, ya ha venido a la tele Pase Pase Si queréis alguna cosa, estamos aquí abajo, ahí Que cerramos, pero estamos aquí Y es que son las del bar de al lado Pase, pasen por aquí, esta es nuestra escalera Que no ha venido a última hora de sorpresa Con permiso de la Bili Es que estaba en la Bili Es que el chaval estaba en el servicio Lo conocemos desde que era pequeña Y claro, le han dado permiso Oye, ya han marchado ahí ¿Dónde te vas? Ya te vas No sale mi hermana, la vocada Pones la tele Que nos verás Venga, pasen por aquí Venga, pasa, pasen por aquí Como te has puesto Es el chaval de la bala de tu hijo Está guapísima Venga, venga por aquí ¿Qué pasa, Margarita? Un momento, un momento. ¿Han hecho dos rayazos en la escalera? Sí. Es que la presidenta de la escalera siempre está con lo mismo. ¡Tira para arriba! Está todo el mundo revolucionado, ya lo ve. ¡No, después! ¡A los postres! ¡El jardín de la escalera! ¡Qué guapo! ¡La nena puede decir unas cosas por aquí! ¡A los postres, Margarita! ¡A los postres, Margarita! ¡A qué Navidad! ¡Qué tele, Chalito! ¡Ya llegamos al tercero! ¡Ya llegamos a nuestro piso! ¡Estamos aquí! ¿Dónde te comas, gente? ¡Que no tuve! ¡No! ¡Se han pasado a la tele, hombre! ¡Ya hemos llegado al tercero a nuestro piso! ¡Pase, pase por aquí! ¡Deja pasar a la tele, hombre! ¡A los postres, Margarita! ¡Cuidado que el recibidor es un poquito estrecho! ¡No vayas! ¡Ya estamos! ¡Este es nuestro comedor! ¡Hoy más que un comedor parece un estudio cinematográfico! ¡Miren! ¡Apartar, hombre! ¡Está todo lleno de cámaras, lleno de gente! ¡Madre mía! ¡Y todas las habitaciones están llenas de focos y de cables! ¡No me pensaba que esto de la tele tuviera tantos jaleos! ¡No han invadió la casa hasta mañana! ¡Qué suerte que nuestro comedor es espacioso! Porque, bueno, esto lo llegan a hacer en casa de los vecinos y, vamos, no lo... ¡Sí, claro! Porque nosotros hemos hecho reforma y los vecinos no! ¡Esto antes no era así! ¡Esto antes eran dos habitaciones! ¡Pero nosotros de dos habitaciones hicimos una! ¡Margarita, mujer! ¿Sabes qué pasa? Es que esta finca tiene casi más de 40 años. Entonces, claro, si no va arreglando un poquito las cosas, ya me entiendo. Y nosotros este piso, con el tiempo, nos lo hemos ido haciendo un poquito nuestro. Tiramos las paredes estas del comedor. Hace dos años que cogimos un trocito de terrazo y hicimos la galería. La cocina también nos la arreglamos el año pasado. ¡Este año si el bolsillo lo permite, toca arreglar el cuarto de baño! Bueno, ya veremos. Esta mujer va a hablar de las paredes de la casa, vamos a hablar de la gente que vive dentro. ¡Sebastián! ¡Sebastián! ¡Que es otra cámara! ¡Es la otra cámara de aquí! Ay, ay, perdonen, eh. Ustedes perdonen, eh. No, perdonen, lo teníamos ensayado, pero ahora con tantas cámaras tenemos un poco de vida. No, pero la presentación de la familia era aquí en el sofá. ¡Sentaros! Bueno, pues vamos a presentarle a la familia Rodríguez Casamichana. Aunque no estamos todos, eh. Todavía falta gente por llegar. Bueno, falta mi hermano y mi cuñada que como son pescateros vendrán más tarde. Porque ya se sabe que en una noche como esta las pescaderías cierran la última hora. Sí, mujer, pero los que estamos aquí pues vamos a presentarnos, ¿no? Venga. Estos son el fruto de nuestro matrimonio, nuestros dos hijos. Mi hijo Mayor Luz Miguel y mi hija pequeña Jennifer. Este señor aquí es el hermano de mi mujer que se llama Gaspar. El artista de la familia. Él ha hecho el velé en el árbol de Navidad. Ha decorado la mesa. Mira, no es por decirlo, eh. Pero es que tiene un gusto. Sí, bueno, tiene mucho gusto porque es sortero. Esta señora aquí es mi madre. Este es mi hermano Paco. Son mis dos hijos que son un primo, eh. Mamá, no chille que ya se le oye bien. No, perdonen, es que mi madre es un poco sorda, la puta. Y esta señora que hay aquí al lado de mi hermano es su mujer, Sofín. Que bueno, ella no es de aquí, ella es suiza, eh. Mi hermano Paco es camionero como yo, somos camioneros. Bueno, yo conduzco mejor que él. ¡Está segura! Pero bueno, él hace muchos años que emigró a Suiza a trabajar y ahora vive allí. Y este año se ha casado con la suiza esta y ha venido a pasar la Navidad de aquí para que la conozcamos. Que bueno, con la tontería esta de la tele la van a conocer toda España. Hola, soy... No, estoy, estoy mujer. Estoy... Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Aquí, mujer, aquí, en España, aquí. Je m'appelle Sophie Latroix, je ne parle pas l'español, je ne parle pas l'aguale. ¡Uuuh, perdonen, pero es que es antipática! Se ha casado con un español y no habla nada de castellano. ¡Es de esta Suiza, cerrada, cerrada! ¡Pagallita! ¡Ah, cómo te deja! ¡Juliana! Es que Juliana también va a cenar con nosotros esta noche. Sí, bueno, sí, va a cenar con nosotros, pero ella no es la familia. Ella es la portera. Bueno, la antigua portera, porque ahora, gracias a Dios, ya tenemos portera automático. Hoy la hemos invitado, porque ella vivía arriba sola. Y claro, como nosotros somos una familia que vivimos mucho el espíritu de la Navidad, ¿cómo vas a dejar que en una noche como esta haya un ser humano ahí arriba solo, desamparado? ¿Qué vas a hacer? ¿Traerlo a casa? Si, total, donde comen 10, comen 11. ¿No les parece? ¡Juliana! Ven, que te voy a presentar a esta señora. Nosotros a la Juliana la queremos mucho. Ya de Navidad en Navidad es como si fuera de la familia. Sí. La Margarita es como una hermana para mí. Yo le hago las cristales, las lámparas, me deja un testo de ropa con la plancha y toda la plancha toda. No, eso no. ¿Me deja la gente también, cico? No, después. Es que Juliana es así. Venga, ahora vamos a otra cosa. Sí, venga, vamos a seguir. Ahora... Ahora... Ahora me he quedado en blanco. Margarita, que ahora venía la salutación, hombre. ¿Qué será aquí? Ven para acá. Juliana, salte de en medio, mujer. ¿Dónde miro? A esta, ¿no? A la de la luz, F. Ahí está, ahí está. Tranquila, hombre. En estos momentos en que todas las familias españolas están a punto de iniciar esta entrañable cena de Nochebuena, nosotros, la familia Rodríguez Casamichana, tenemos el honor de compartir nuestra humilde cena de Nochebuena con todos ustedes. Y que ustedes, gracias a la televisión, compartan la suya con nosotros. Hombre, claro, está que no vamos a comer lo mismo, ¿eh? Oye, ya se sabe que cada familia tiene sus costumbres, ¿no? Pero bueno, pero hay cosas que nunca verían, ¿eh? Sí. Hay cosas que siempre son fiosas, como los polvorones, los turrones, el cava... Bueno, mujer, o el aperitivo, porque, como, una cena de Nochebuena sin un aperitivo, pues no cena de Nochebuena, ¿verdad? Bueno, pero lo del aperitivo es distinto. No, hombre, es lo mismo. No, porque, bueno, yo no sé ustedes, pero nosotros no ponemos cuatro cositas para picar. No, no, eh. Nosotros hacemos un gran aperitivo, que nos gastamos mucho dinero. Sí. Mire, está aquí preparado. Tirado, tirado. Miren, navajas, almejas, gambas frescas, que ya saben el precio que va, calabares a la romana, mejillones al vapor. ¡Ostras! Este año les he pagado dos mil quinientas pesetas la docena. Sí. Pero se pagan con gusto, porque el pagar más caro también hace Navidad. ¡Claro! 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 ¡Oh, ay, com sé lo que busquen! ¡Claro! 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 ¡Cararré con copaña! ¡Claro! Bueno, ¿qué hemos dicho? La televisión portátil. ¡Enchante! Ay, que no sabes a qué familia ha sido parado. Que no te entiende, que solo hablo francés. ¿Y hablo francés? ¡Ah, qué gracia! ¡Enchante de hacer la voz reconociente! ¡Enchante de hacer voz reconociente! ¿Qué parlo de francés? ¿Pas que hay una botella de poissón que...? ¡Que vende! ¡Qué vende! Estas gammes no son frescas, ¿eh, Margarita? Sí que son frescas, mujer. ¿Con qué me vas a discutir? ¿A mí qué me vas a discutir? ¿Cuánto te han costado? No sé lo que me han costado aquí. ¡Ay, Dios mío! ¡No sabe lo que le han costado los alfretes! ¡Mapas, cómete el embutido, que el embutido sí que ha salido bueno, muchita! ¡Uy, el teléfono! No te hago, ¿te lo puedo coger? Margarita, ¿cómo no va a coger teléfono? Parece tonta, mujer. ¿Sí? ¡Uy, hola, patro! ¡Nenes, es vuestra prima la patro, la del pueblo! No, es que es una prima de mi marido que vive en Badajoz, que su marido también es camionero. Pero es que aparte somos muy amigos. Sí, dime. ¡Ay, nos estás viendo! Ay, hija, yo es que ya no soy consciente de que nos está viendo toda España. ¿Qué dice que nos está viendo por la tele, eh? ¡Ay, patro! ¡Sí, hola, patro! ¡Ojalá pudiera verte yo así! ¡Sí, hola, mamela! ¿Y a qué la pasas aquí? ¡Haz dada a mi madre! ¡Cuatrocinio! ¡Feliz Navidad, hija mía! ¡Sí, sí, el pajito ha venido también! ¡Oye, qué! ¡Ah! ¡Ay, cómo sabes que llevo el vestido que me regalaste! ¡Hombre, por qué la están viendo! ¡Ay, jeje! ¡Yo que no entiendo de esta cosa! ¡Ah, que no te enteras, mamá! ¡Done el teléfono a la mamá! ¡Dime! ¡Sí! ¡No lloremos! ¡¿El vestido?! ¡Claro que lo conoces, vela! ¿Si es el mismo vestido que me puse para ir a la boda de tu jovenito? ¡Sí, es que me lo he cambiado! ¡Claro, está distinto! Antes era un vestido entero y me he hecho dos piernas. Y me he añadido este drapeado en el cuello. ¡Sí, el collar, que nos lo compramos juntas en Mallorca! ¡Sí, eso! La semana que viene te llamo y organizamos otro viaje. ¡Venga! ¡Un beso! ¡Adiós! ¡La papá me dice que salimos guapísimas! ¿Sí? ¿Departé? ¡Luismi, es Lola! Sebastián, es la Lola. Oye, Luis Miguel, por favor, que no venga. Hoy que está en la televisión, mejor que no venga. Bueno, déjame en paz, que yo sé lo que me hago, ¿eh? Mamá, déjame en paz. Ya lo he hablado yo con él. ¡Hola, reina de la jungla! ¿Cómo estás? ¿Qué es la reina de la jungla? Hola, la novia de Luimi. ¡Luismi tiene novia! ¡No, que Luimi no tiene novia! ¡Ah, no, no, la novia de Luimi, Donchita, no, no! ¡Ah, sí que Luismi tiene novia! ¡Pille a la Margarita, Juliana! ¡Es que se me ha escapado! Es una chica que no le gusta a Margarita. ¡Ah, no le gusta! No, pero no le digas que te lo he dicho yo, ¿eh? No, no, no te lo diré, no, no te preocupes, no te lo diré. No, Margarita, nena, que me he enterado de una cosa estupenda. Bueno, ya te lo diré, ya. Sí, hola, hola, tía Antonia. Sí, ahí también nos está viendo. ¡Feliz Navidad! Sí, está bien. ¡Ah, no, 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 no! La televisión branca en la cara y yo te cantaré y tú me verás. Claro, mira, el teléfono descolgado. Tantas llamadas, tantas llamadas y se han enfadado. Bueno, Sebastián, que la familia también tiene derecho a felicitar las Navidades, ¿eh? Sí, Margarita. Oye, que al fin y al cabo estamos en nuestra casa, tú. Sí, bueno, mira, que enfocan el velén quemado. ¡Ay, señor! ¡Qué desdusto con lo bonito que había quedado este año! ¡Ay, esto ha sido culpa de tu hermano Gapar, que no ha hecho las conexiones como Dios manda! ¡Campano mía, no, Sebastián! ¡Yo he hecho las conexiones como cada año! ¡Lo que pasa es que no había cinta aislante y he tenido que coger esparadrapo! ¡Sí, hombre! Ahora será por eso. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira la foto! ¡Fuego! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, conchita! ¡Mira, conchita! ¡Mira, conchita! ¡Ay, Sebastián, cómo luce la mesa! ¡Se parece una mesa de millonarios! ¡Mira, conchita! ¡Estamos comiendo demasiado rápido! ¡Shh! ¡Calla! ¡Tío, no se levante, hombre! ¡Siéntese! ¿Qué pasa? ¿Estás masticando chiquita? ¿Qué es? ¿Estás comiendo la sopa y masticando chiquita? ¡Mira, qué hora! ¡Estás masticando la lengua! ¡Mira, Sebastián! ¡Mira, cómo está sentada! ¡Niña! ¡Niña! ¡Siéntate bien! ¿Qué te está viendo? No quiero. Nino, ¿qué te está viendo toda España? ¡Siéntate bien! ¿Qué? ¡No quiero! Oye, Jennifer, que te sientes bien ahora mismo, hombre! ¡Vaya coñazo de cena me estáis dando, tío! ¡Oye, niña! ¡Por favor! ¡Siempre con los tíos en la boca! ¡Yo no sé dónde lo aprenden esto! ¡Quítate el chicle de la boca, puñeta! Es que, Margarita, esta niña va a hacer que me siente mal la sopa, ¿eh? ¡Claro que te va a sentar mal! ¡Si estamos comiendo la sopa demasiado rápida! ¡No, mamá! ¡Estamos comiendo rápido! Porque los señores de la tele nos han dicho que íbamos mal de tiempo, mujer. ¡Pues yo no sentío nada! ¡Que sí! Escuche, vayan un poco más rápido, pero en realidad no se ven a atragantar tampoco. Así les pediríamos que nos hicieran un poco más de ruido, un poco más de ambiente, que hablan un poco más alto. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me parecen todos los poquitos peleados! ¡Ah, que han sido ustedes lo que nos han dicho que habláramos más flojitos, eh! Es que los señores estos de la tele nos han dicho que habláramos más bajitos, que se me cante gritábamos mucho. Y claro, a nosotros no da igual chillar que estás callado, hombre. Mientras salgamos por la tele se nos vea bien. Ustedes pueden hacer lo que hacen cada año por nochebuena, se pueden levantar, con normalidad. Lo que hacen cada año por nochebuena, vayan. Lo que hacemos cada año tampoco es que nosotros cada año no hacemos las tonterías que estamos haciendo esta noche. Bueno, para empezar, nosotros no nos sentamos nunca así. Que esto parece la Santa Cena. Normalmente nos sentamos alrededor de la mesa, como todo el mundo. Pero es que esto de la tele es tan complicado, que si nos sentábamos alrededor de la mesa, pues vamos, a alguno le enseñaban el cogote a las cámaras y no podía ser. Y claro, nos han dicho que nos sentáramos así. Mira. Mario Paco, anímate y cuento un chiste, hombre. No, 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 que me han dicho que de chistes verdes nada. No, chistes verdes no, Luis Miguel. No, es que esta mañana ha venido un señor de la tele que ha dicho que era el productor. Un señor muy elegante y perfumado. Sí, venía con el traje, nos ha reunido a toda la familia y nos ha dicho. A ver, ¿ustedes qué tienen por costumbre hacer en nochebuena? Hombre, nosotros hacemos lo que hace todo el mundo. Vamos, me parece que lo que están haciendo ustedes ahora en su casa, cena y ver la televisión. Porque hoy es una noche de televisión, hombre, una noche de hacer zapping, ¿verdad? Bueno, pero nos ha dicho que no hiciéramos zapping, porque esto era darle malas ideas a los televisores. Si es que aquí los parientes se lo tragan todo. No, no es que nos lo traguemos todo. Es que a nosotros, en una noche como esta, pues nos gusta ver a los presentadores de televisión cantando. El discurso del rey también verlo y comentarlo luego. Aunque bueno, no han dicho que del discurso del rey no comentáramos nada de nada por si acaso. Digo, bueno, no hablaremos del rey, hablaremos de otra cosa, ¿verdad? Que ahora no se vayan a pensar que hablamos mal del rey, ¿eh? Hombre, no. Nosotros pues comentamos lo normal, lo que comenta todo el mundo. Pues si está más joven o más viejo, si tiene ojeras, si el discurso no se lo sabe de memoria. Vaya, vaya, lo que comentan esta noche todas las familias. Sí, es lo normal, pero como a nosotros nos han dicho que no, pues ahora sin rey, sin zapping y sin chistes verdes no sé de qué vamos a hablar. Porque en la vida no me voy a poner a contar chistes de Jaimito. Pero de algo tenemos que hablar, no vamos a estar callados. ¿Qué es que le ha de todo? ¿Qué es que le ha de todo? Oye, ni se pasa, Sofí, si te pinteré a que se lo usa. ¿Ah, por? Sí, Margarita, perdona. Es que Sofí quiere saber de qué está hecha la pelota. ¿Qué le gusta? Bueno, se la mira. Claro, que de esto en su tierra no debe haber. Ah, pues es muy sencillo, yo se lo explico. Oye, Margarita, aprovecha y explícaselo a ellos también que debe haber muchos que no saben cómo se hacen. Bueno, se coge un kilo de carne picada, de cerdo y de ternera. Huevos enteros, ¿eh? Se rompe el huevo y lo de dentro se echafa. Pan mojado y con todo esto se hace una pasta que se amasa con las manos, bien amasado. ¡Con mis manos! Y entonces se hacen unas bolitas, unas pelotitas, que se pasan por harina y se meten en la olla del caldo que haga chup-chup. Se ha frescimé la bolita o la farina y apuédo una cocó, pufé y chup-chup. ¡Se te gustó! ¿A qué le gusta? Sí, sí que le gusta. Sí, por fin, el año que viene toda España come pelota, ¿verdad? Por amor de Dios, hombre, más que hablar de pelotas podríamos hablar de la familia. Bueno, porque a mí un pajarito me ha dicho que Luis me tiene novia. Sí, tengo novia, ¿qué pasa? No, no, no pasa nada, no. Como que me extraña que no haya venido a cenar. Eso es solo tu cuñada que no ha querido que viniera. Luis, mi hombre, no es que no haya querido, es que solo hace dos días que se conocen. Claro. Y en una noche como esta que nos está viendo toda España, pues va a ver. Eso no es cierto, que hace cinco meses que voy con ella, he venido un montón de veces a cenar. Por favor, deja aparcado el tema de tu novia. ¿Tú también, que siempre me dices que haga lo que me dé la gana? Escucha, tú sabes que yo soy de los que creo que un hombre puede hacer lo que le salga en las narices. Pero habíamos quedado que esta noche tu novia aquí no venía, hombre. Ya está. ¿Qué pasa? ¿Qué nos gusta? No, no les gusta. No les gusta lo que se dedica, es su profesión. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es de Virca, es de esas de masajes, Conchita, masajista. ¡Jugia! 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 ¡Masajista! Sí, masajista, ¿qué pasa? Sí, pero lo peor no es eso, lo peor es que es una chica que no es para él. Es que tiene 15 años más que muy Miguel. ¡Jugia, Jugia, cállate ya! Sí, sí, a mí me gusta la fruta madura, ¿a vosotros qué os importa? Ya, bueno, una cosa es que se madure la otra que se haya caído del árbol. Miguel, por favor, por favor, tengamos la noche en parte. Que esto no le importa a nadie menos a... ¿Eh? ¿Qué es noche buena? Es que la Margarita, desde que es un mitinista novia, no duerme por las noches... Oye, Juliana, te voy a dar la boca, ¿eh? Ahora lo entiendo todo. Ahora entiendo la mala cara que tiene y la frugofía que está. No, no, tranquila, ¿eh, Conchita? Yo porque no tengo hijos, pero a mí me llega un hijo con una pelandrosa de 15 años mayor que él. A mí me da un soponso, ¿eh? ¿Ya estás contento? ¿Cómo lo habéis sacado vosotros y yo lo coméis vosotros ahora? Yo con mi cuñada casi nunca estoy de acuerdo, pero en esto sí, que 15 años son muchos y una mujer se estropea antes. Bueno, pues cuando se estropee me buscaré otra. Sí, pues mira, ya puedes empezar a buscar. Oye, todos los matrimonios que conozco, que la mujer es mayor que el hombre, todos han terminado fracasando. Todos, Margarita, todos muy bien. Conchita, pero ya lo dejo correr, ¿eh? 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 ¿No? ¿Que ya lo dejo correr? Pues vale, ya está. Venga, pues. Ya está, cómete la suerte. Bueno, a lo mejor lo desfunciona, mira. Bueno, a lo mejor lo desfunciona, mira. Hombre, la Elizabeth Taylor se casó con una albañeo más joven que ella y parece que es más bien. Y bien guapa que está, o sea, que va. Ahí está. Vamos a comer. En definitiva, a mí esto de... esto de verdad no me preocupa, no. Pues ya está, dejado el tiemblo. Son otras cosas lo que me preocupa a mí otras. Bueno, Conchita, vale, ya, por favor, ¿eh? Bueno, y una cosa que yo ahora no me la puedo sacar de la cabeza. A mí lo que me preocupa realmente es que sea masajista. Bueno, Conchita, no descreemos las cosas, ¿eh? Por favor. Al fin y al cabo la muchacha trabaja de masajista y tú trabaja de pescatera. ¿Qué pasa? Hombre, no compares, no compares, que le está dando vueltas todo el rato a lo mismo, mujer. ¿Qué vueltas? No, yo lo único que hago me preocupo por Luismi porque es mi ahijado y miro por su bien. Bueno, pues si mires por su bien, cállate, Conchita. No, que es suficiente, tenemos nosotros que no te gusta. Sí, ahora me tengo que callar que yo lo único que quiero es conservar el buen nombre de estas familias. Mira, guapa, pues si quieres conservar el buen nombre de la familia, no empecemos como cada año y vais más a tener una noche buena tranquilita, ¿eh? Sí, ya está, ya está. Yo coigo a mala, yo coigo a mala porque digo las cosas por su nombre. Conchita, por favor, venga, no saques las cosas de aquí. No, no, no saco nada de quicio, ¿eh? ¿Aquí te gustaría que yo fuera masajista? No, pero de verdad, dame, dame. Conchito, eres un canzonazo tú también, ¿eh? No discute, yo. No discute que va a pensar la gente que no está viendo en tu casa. Vale, vale. Por fin, cab Maybellana, noche buena. Claro. Vale. Por cierto, digo yo, noche buena. Venga, por favor. Noche de paz. Vale, ya. No somos familiares, no sabemos masajes todos. Pues a mi que se amas mayor no me importa. No, mamá, por el amor de Dios, no empezaste ahora. A mí era yo dos años mayor que vuestro padre, y fuimos muy felices. Pero eso ahora no viene a cuento, mamá. No le casas a tu abuela, Luis Miguel. Una mujer tiene que ser limpia, honrada y deseguada. ¿Y eso digo yo? ¡Decente! Eso sí que es verdad. Porque yo no soy más clave, ¿sí? ¿Quién es una mujer limpia y decente? ¿Qué es lo más importante? Ahí no hay, ¿eh? ¡Aquí estoy hablando las... ¡Ja, ja, ja! ¡Rien de rien, nena! ¡Me lo comprendo, no! ¿Qué sé? ¡Rien de rien! ¿Que lo pronunció bien? ¡Me lo comprendo, no! ¡Como la canción! ¡No, rien! ¡No, rien! ¡No, rien! ¡Ya te enviamos! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Hola! ¡Oye, Margarita, que tendrá un poco de sal para dejarme! ¡Claro! ¡Claro! ¡Aquí también! ¡A las dos, ¿ya se ha acabado la sal? ¡Sí, mira qué casualidad, ¿verdad? ¡Sí, sí! ¡No, bueno, nos hemos encontrado en la escalera! ¡Bueno, espera, que voy a la cocina! ¡No, a la cocina no, Margarita! ¡Dale, el salero, que si no, no se van a marchar toda la noche! ¡Sarito! ¡Sarito, la sal! ¡Vamos aquí, que da mala suerte! ¡Ay, no! ¡Bueno, muchas gracias! ¡A las dos! ¡A las dos! ¡A las dos! ¡A las dos! ¡Madre mía! ¡A los dos, que bajáis! ¡Muchas gracias! ¡Mariita! ¡Mariita! ¿Cada todo bien, psicóloga? ¡No, no! ¡Ahora no! ¡No, ya lo voy a recoger! Perdonen a la vecina de arriba, ¿eh? Que claro, está todo el bloque revolucionado con esto de la tele. Y como encima no podemos cerrar la puerta por culpa de los cables, pues claro. Abuela, abuela, que para hoy, ¿eh? Pero mamá, que le va a borrar las cenefas al plato, mujer. ¡Qué aburrita! Ay, señor, mira la pobrecita como disfruta. ¡Déjala que coma, hombre! Ay, con el hambre que deben pasar allí en la residencia. ¿Qué ha dicho? Porque la tienen en una residencia y hoy está aquí porque es Navidad. Ah, pero si ella en la residencia está muy bien, Conchita. Pero pudiendo la tener aquí en casa, que le sobra una habitación. Pero esa habitación es pequeña, Conchita, es la habitación de la plancha. No, pero si no es por la habitación. ¿Para qué va a estar aquí si ella en la residencia ya tiene su ambiente hecho y su amigo? Yo a mi madre, que en paz descanse, no se me hubiera ocurrido nunca llevarla a una residencia. A tu madre nunca se te hubiera ocurrido llevarla a una residencia, ¿no, Conchita? Pero no sé si te acuerdas que a la nuestra sí que la querías llevar. ¡Qué! Vale, que no es el momento de hablar de tu madre, por favor. ¿Cómo que no es el momento de hablar de mamá? ¿No? Que te digo que... Ahora resulta que yo soy el único que se acuerda de mamá. ¿El hijo soltero? Pues si no hubiese existido por este hijo soltero, mamá no hubiese tenido el gusto de ponerse en su cama. ¡Eso es lo que se va! ¡Eso es lo que se va! Bueno, perdonadme que va a ser un poquito escaso, ¿eh? Es que yo no sé qué ha pasado tú. Antes de ponerlo en el horno no cabía la bandeja y ahora no se ha quedado en nada. Lo que ha pasado es que es pescado congelado, ¿eso es lo que ha pasado? ¿Qué? ¿Qué dices, Conchita? Si es fresco que lo he ido a comprar esta mañana al mercado. A ver, ¿cuánto te ha costado? Ay, mujer, ¿qué tiene que ver lo que me ha costado? ¿Cómo lo ha pasado? ¿No sabe lo que le ha costado? No es fresco. ¿A quién se le ocurre comprar pescado congelado por Navidad? Bueno, igual. ¿A mí no me pongas que no como a ellos? Bueno, pues no comas, ya comerás pavo. Es que se sabe, si te pasa, si te sabe. Ah, te pasa un juju. Me que sabe, te te pasa un juju. No, por besugo, buen amor. Margarita, Margarita, que no sabes lo que es el besugo. ¡Era, que no sabes lo que es el besugo! El besugo es un pescado muy bueno, un pescado muy caro. Un pescado que solo se pone en gratis ocasiones. ¿Cómo no vas a ver lo que es si se pesca en el Cantábrico y en lo de Francia? Nena, aquí en España cuando una persona fea se llama cara de sugo. Madre mía, oye Paco, ¿qué pasa? Que allí en su lista no coméis besujos por Navidad. Es que allí no comes cosas de estas. Allí lo que comes de más refinado, más exquisito. Aquí ponen queso, ponen patés, almohad. Vamos, de eso de boquita pequeña que te quedas con hambre. Es que es como la comida de España, no hay nada paquillón. Sí, pero hoy este no es el caso, ¿eh? Porque esto más que un plato español, pues un plato suizo. ¿Qué es un plato español? Esto es un plato de novencuitos, los dedos. Mira qué miseria. Margarita, que ya podías haber comprado un par de vetugos mate. Mira. No tengo que goberny. No voy a goberny. No voy a goberny. No voy a goberny. No voy a. En menos, bien bueno. Mira como yo le voy a tomar la comida en lawsuits. Ven a papar. No voy a goberny. Es des 하jamento. Confío. Quer też ir. Tiene que goberny. Yo no voy a goberny a algo que no me favor. Não voy a querer quindi empezar. EnAY, ¿por qué? No puedo dar mi opinión, te dices por llegar a Espanyo? Tal vez 15 de distrito. Es como en tu casa. ¿En qué? Ehh, oui. ¿Est-ce que je peux faire comme si j'étais chez moi? Ah, ¿est-ce que te vas, Sophie? Bah, j'ai fait comme si j'étais chez moi. Sophie, sélle-toi ! No, no, no. J'ai pas ma soin, je vais appeler ma famille. Sophie, Sophie, écouteme. Parce que moi, j'ai une famille comme il faut, pas cette espèce de troupeau espagnol. Posse pas, pousse pas ! Oh, madriènia ! Paré, pa, 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 pa ! ¡Madre Macao ! Que la gente que no está viendo, se va a pensar que tu mujer te tiene dominado ! Me la tiene dominada, mi mujer, que me la tiene dominada ! ¿Por qué me estaba metiendo muy rapapol? ¿Por qué me estaba diciendo hola? No, no sé, no. Lo que pasa es que los suizos cuando hablan parece que discutan. No, pues, más que discutir, parecía que ladrase. Es que vosotros no lo entendéis. Me estaban pidiendo, por favor, a ver si podía llamar aquí a su madre suiza. Es que era esta de menos por navidad. Por nada más, aquí me mango. Así es así, ya me gusta más la muchacha. Oye, ¿por qué eso demuestra que tiene buenos sentimientos? Los sentimientos los tendréis vosotros cuando llegue la factura del teléfono, ¿eh? ¿Vos no lo sabéis que una noche como esta las conferencias son más caras? Oye, oye, no, que si hay que pagar la conferencia ya la pago yo, ¿eh? No, no, Paco. No, no, que yo tengo franco suiza en el... ¡Atención de gracia, ¿eh, Paco? Eh, Paco, guárdate los billetes que si no la generala te fusila, ¿eh? Calla, Paco, ¿eh? ¿Cómo se nota que hay en Suiza los emigrantes tocan dinero? Que en Suiza es un país que tú vas con ganas de trabajar. Y allí trabajas, ¿eh? El problema sí no eres suizo, ¿eh? Bueno, pero yo ese problema no lo he tenido, ¿eh? Porque yo como he pillado a esta me he casado con una mujer suiza me han dado la nacionalidad suiza y me he comprado un camión suizo. Oye, pues yo tenía entendido que el camión te lo había comprado a la familia de tu mujer. Que tienes dinero, ¿eh? No, pero oye, que estamos casados, hombre. Que los tuyos míos y los míos vayan los míos de los dos, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. Margarita, ¿aquí puedo enseñar a la nena por la tili? Ay, Pilar, ¿pero cómo va a enseñar a la niña por televisión? No, es que como he visto a la Angelines y a la Charito que bajaban a por sal se me ha ocurrido que sus abuelitos de Teruel saluda, cariño, saluda, Pilar. Que sus abuelitos de Teruel la podían ver que desde el bautizo que no la han visto. La hija, es que ahora está emocionando. ¿Por qué no bajáis después? A los postres que la enseñe a los postres. No, a los postres no. Que es muy pequeñica y se me duerme. Ya bajaremos a Agustinito. Bueno, bueno, pues venid. A ver. Yo no, ¿eh? Por eso yo no. Esa nena, solo la nena. Ah, aquí. Venga, recita, cariño. Tienes toda mi vida. Eres niña como yo. Por eso te quiero tanto y te doy mis gracias. ¡Ay, Pilar! ¡Para que no me ha enseñado a cantar una jota, Pilar! ¡Para que no me ha enseñado a cantar una jota, Pilar! ¡Para que no me ha enseñado! ¡Para que no me ha enseñado! ¡A los postres! ¡A los postres venid! ¿A que ven? ¡Tol bloque revolucionado con esto de la tele! ¡Para que no me ha enseñado a cantar una jota, Pilar! ¡Para que no me ha enseñado a cantar una jota, Pilar! ¡Para que no me ha enseñado a cantar una jota, Pilar! Es que mi hermano había sido cantante. Le llamaban el Gran Cospat. ¡El Gran Cospat! ¡Para que aún canta en aquel tuburio! No, Paco. Si hacía mucho tiempo que lo dejé. Ya ves que ya soy muy mayor para cantar. Menos mal, ¿eh? Porque aquello era un tuburio lleno de maricones. Aún me acuerdo las mariconadas que hací ahí allí dentro, ¿eh? Muchas mariconadas, pero Coyito lo pasabas en grande cuando venía aquí. ¡A los que te ha pillado, Paquito! Oye, oye, Sebastián, que está acabado el vino blanco, ¿eh? ¡Sí, el vino! ¡Tienes de! Mira, vete a buscar un par de botellitas de vino blanco allá al botellero del cuarto. ¡Sí, hombre! Si él quiere vino, que vaya él. ¿Qué pasó? ¿Tiene pata? ¡Oye, Sebastián, que vas tú a buscar el vino! No, tú no vas, Margarita. Si digo que vaya ella, es para que vaya ella, hombre. Hostia, ¿no se está viendo toda España, hombre? No, hombre, pero si ellos también tienen hijos. Y saben que a los hijos se les tiene que educar, ¿o no? No discutáis que lleguen en realidad. Niña, Jennifer, ¿tú sabes lo que es esto? 100 blancos, ¿tú qué te crees que soy tonta o qué? Mira, si vas a buscar el vino al tío Paco, te doy 100 blancos suizos. ¡Pata, se ha declarado ya, eh, Paco! El vino que yo te doy el dinero. Me lo debes, ¿eh? Sí, hombre. ¡Ve, hombre! Vosotros tenéis que aprender esto. Es psicología infantil, hombre. Es psicología infantil. Con esta niña tendréis problemas, Margarita. Tendréis problemas, Freddy. ¡Papá! No vais a empezar tú también ahora, como la que te dije, ¿eh? No, no, no. Como la que te dije, no, ¿eh, Sebastián? ¿Pero qué no os dais cuenta que esta niña es poco femenina? ¿Pero qué dice, hombre? Pero miren ustedes, si es una niña que no ha jugado nunca con muñecas. No se quiere casar, no quiere tener hijos. Juega al fútbol. ¿Han visto ustedes cómo va vestida? Pues si el otro día le pregunté que quería ser de mayor y ¿sabes lo que me dijo? ¿Sabes lo que me dijo? ¡Camionera como mi padre! Pero eso es porque está en la edad del pavo. Dice que quiere ser camionera y mayor astronauta, hombre. Pero esta niña, cuando encuentre un novio que la lleve recta, pues cambiará. Y le entrarán ganas de hacer lo que tienen que hacer las mujeres. Coser, planchar, fregar los platos, lavarle el culo a los críos. Cambiará, vamos. O no cambiaste tú cuando te casaste conmigo, ¿eh, Margarita? ¿Por qué en otra época? Porque si ahora tuviera la edad de mi hija, me lo pensaría. No, no, no. O la de pretendientes que tú. No, yo no sé si me volvería a casar. Pues yo ahora, con la experiencia que tengo, tampoco me casaría. ¿Te casarías, desgraciado? Yo estaría sin mí si no me hubiera conocido a mí a un ser de un pelagato. ¿Qué es lo que me casaría con el mismo hombre? Bueno, yo pienso que una mujer tiene que estar casada. Pero un hombre no. Un hombre mejor soltero. Mira, yo no me pienso casar. Ya tengo la victoria que la mejor fórmula es la mía. Disfrutar la juventud y después pillar a una mujer para que te cuide. No, no, hombre. A mí lo que me hace gracia es que aquí todos muy modernos. Y os escandalizáis porque voy con una mujer 15 años mayor que yo. Oye, lo invitará a decir que todo, a mí no por otra cosa. ¿Qué pasa? Y cambian los peicales de la galería. Bien, nos toquen los niños. ¡Eso, quimillo! ¡Mirnos a vuestro aso y a vuestra madre! ¡Demonios! No escucha lo que ya está. Los hijos de la ventina que él solta por la terraza. ¡Mari! 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 ¡Mari, si estás viendo la televisión, llaman tus hijos, que están en mi terraza y me están destrozando todas las plantas! ¡Mamadita! ¿Qué te está viendo toda España? ¡Venga! ¡Pensina, sin cumplir! ¡Oh, hija! ¡Con la Suiza! ¡Qué genio! ¡Madre mía! ¡Hola! ¿Qué le pides perdón, tonta? ¿Por qué no ves que lleva diez minutos en el teléfono? Oye, esta conferencia te costará carísima, al menos cinco mil pesetas. ¿Qué dice cinco mil pesetas? ¡Hola! ¡Sebastián! ¡Sebastián! Que nada, te lo digo, porque como van un poco justo, cinco mil pesetas son cinco mil pesetas, que después van pidiendo dinero. Al menos va a salir a casi diez mil pesetas o más, dice. ¿Diez mil pesetas? Oye, Paco, que yo no te quería decir nada, pero a tu mujer le ha dado tiempo a felicitar la Navidad a todos los suizos uno por uno, ¿eh? Nos va a costar la conferencia esta más de veinte mil pesetas, chatón. ¡Eso, ya! ¡No me vengas con pequeñez, eh! A ver si te voy a tener que recordar todo lo que te he traído de Suiza, ¿eh? Que entre los relojes de los niños, los que es y demás eran veinticinco mil por lo menos. Oye, Paquito, que yo no te echo en cara a las pequeñezes que me gasto cada mes con mamá, ¿eh? Que con medicamentos, vestidos y gaitas me gasto treinta mil pesetas, por lo menos. No, no hay problema, hombre, mira, para los gastos de mamá y lo que son de aquí. Oye, guapo, los francos estos te los metes donde te quepan. Aquí no vengas vacilando del dinero, ¿eh? A mí nadie me tira el dinero por cara, ¿me entiendes? ¡Atención, Igla, ya, Paco! ¿Qué es tuazo, tío? Ya está, que le pasan ni esto, ni gaita, ya se me dice la señora. ¡Tira, vaya, hombre! ¡Tira, vaya, ya! ¡Oye, ya! ¡El teléfono está acá! ¡El teléfono es finito, Lina! ¡Aquí podíamos llegar, me cae! ¡Voy a pecar la boca de dos, a pelota! ¡Claro, hombre! ¡Estoy decidiendo copate un nuez! Venga, ya, ya está. ¡A pastar su vista con la vaca! Oigan, no se preocupen por eso, porque cada año hay discusiones, ¿eh? Y después las aguas vuelven a su cauce y ya está. Lo que me tranquiliza es que este año no la he provocada yo a los llamados. Y siempre deja más tranquilo. Venga, está bien, me quedo. Pero el dinero alimentando, ¿eh? No, no, no. Ahora ya vuelven las aguas a su cauce. Ahora ganas un mes, con vino malo y todo renovado. De vuelta, es una familia. ¡Venga, un brinque! 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 Es que se está... La eslumier... Pues esto ha sido un apago en general, ¿eh? No, no, que los edificios de aquí delante tienen nubes, ¿eh? Escuché, jefe, ¿y ahora qué hacemos? Continúen cenando, por favor, continúen cenando, no paren de cenar. No vamos a continuar cenando, si no vemos la verdad. Pues pongan velas, por favor, pongan velas. Juliana, coge las dos paletas de la estantería. Con estas velas no hay ni para empezar, oiga, por favor, vayan a buscar más velas. No tiene más velas. Lo siento, pero yo no tengo, tendré que ir a buscar a los vecinos. Pues vayan a donde sea a buscar velas. Escuché, mucha televisión española y mucha gaita ya podían tener previsto que se fuera la verdad. Por favor, continúen cenando, no paren de cenar. ¡Estamos en directo! ¡Ya no sabemos que estamos en directo! ¡Paco! ¿Sí? ¿Qué te haces nada más? ¡Minhorita y os a todos los que puedas! ¿Está en el cuarto de la... Sí, pero hazle de que no tengo ni una. ¿Qué te haces nada más? Sí, un apago en general, pero dejarme velas. Esto no puede ser, ya sabía yo que no saldría bien. Oye, Isidro, ¿qué te pasa a ti ahora? Ya te he dicho esta mañana que tanta luz y es demasiada carga para esta finca. ¿Qué os dices? Ya venimos a pagar el recibo luego. Oye, el recibo no lo pagamos los vecinos porque no han enchufado aquí. Y al enchufar les transformamos los... Al menos dos locos ya he visto... Oye, pues bajad los contadores, que también rellez la cabeza más dura vosotros. Ya veréis como no han puesto ni el menú. Mira, esta es sola sin estrenar. Y esta, por favor, no me la estrenes porque es de decoración. No te preocupes, que no me la he dado. Toda la que tengo, no tengo mancas. Mira, que te traigo más velas. ¡Maya! Me la voy a la paja. ¡Maya! Haciendo mayores... ¡Oh! ¡Qué rara, ya me ha dado! Es que lástima, hija mía. Por lo bonito que estaba quedando. ¡Qué rara! ¡La mesa! ¡Cómo te lo hicieron! ¡Cómo te lo hicieron! ¡Qué rara! ¡Qué susto es! ¡Un poco más ya con los bomberos! ¡Calla! ¡Qué rara! ¡Qué rara! ¡Sí! ¡Qué rara! ¿Sabéis qué pasa? Que me dan unos dolores muy fuertes. De aquí para atrás me he tenido que ir. ¡Ay, mamá! ¡Tú tú sabes! ¡Tú tú a mí me sabes más! ¿De qué está ahí yo la luz? Por los niños que les hacía mucha ilusión de salir por la tele. ¡No! Si estos niños ya han salido, Mari. Si están en la terraza de mi casa porreando los cristales. ¿Y lo que nos vamos a quedar sin salir somos nosotros es lo que estamos esperando desde los postres? ¡Va a bajar! ¡Sí, sí! Este señor está grabando y está a la luz. ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahhh! 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 Y hace seis meses que falta de casa. ¡Callarse! Yo solo quiero decirle a la gente una cosa. Si alguien lo conoce, sabe dónde trabaja o se lo encuentra por la calle, por favor que de mi parte... ¡Le retorga el pescueso y le pegue una paliza que le deje caer! ¡Antonio! No se te ocurra de por B, porque si vuelve te pegue un tiro con la escopeta perdigona que te dejo el culo. ¡Dejada de jota, hombre! ¡Margarita, que no han encontrado la avería, que vayamos para adentro, hombre! Ustedes perdonen, es que cuando se juntan madres de mujeres ya se sabe. ¡Oye, pero que son tantas velas! ¡Madre mía! ¡No he hecho la paz de vaciar! ¡A ver si se va a prender fuego la casa! ¡A ver si me he inspirado en un cabaret de Berlín! ¡O más que un cabaret de Berlín parece el santuario de Fátima! ¿Te acuerdas, Margarita, cuando fuimos a Portugal a comprar la toalla? ¡Mamá! 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 ¡Ande, Ande! ¡Ande, Ande, 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 Ande! ¡Ande, Ande! ¡Esto es el espíritu de la Navidad en España, Suiza! ¡Ande, Ande! ¡Ande, Ande, Ande! ¡Callaros, nenes! ¡Que huele quemado, hijo! ¡Ah, hombre, cómo va a oler a quemado! ¿Qué pasa, que hemos apagado la vela y se ha quedado tu niño? Que yo soy torta, pero huelo bien. ¡Y huela quemado! ¡Habere, hombre! ¡Habere, hombre! ¡Habere, hombre! ¡Habere, hombre! ¡Habere, huele quemado, margarita! ¡Habere, hombre! Julián, ¿qué no has apagado el horno? Ay, que lo he apagado y lo he olvidado. Te voy a matar, Julián. Qué humareda, mira, mira. Qué humareda, mira. Ay, qué humareda. Cuidado, no te quedes. Ay, 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 ay. Julián, por Dios, mira que te he dicho que lo vigilaras. Esto es incomible. No, están incomibles. Ay, me arrasca, me arrasca. No te arrasca, arrasca, que esto es carbón puro. Oiga, por favor, no enfoque el pavo, que la doy. Sí, sí, enfoque, enfoque y verán el desastre que puede ocurrir en una casa por no tener las cosas previstas. ¡Pues estaba todo previsto, Conchita! Si hubiera tenido un horno automático, como Dios manda. Total, 60.000 pesetas que vale. Pues no, yo lo digo siempre, lo barato, a la larga sale más caro. Conchita, fuera de la cocina, por favor. Ya me voy, ya. ¿Quién me está cogiendo la ropa, una olorra zorrera? Ay, madre mía. ¡Familia! Para rascarte y son que rasques, no. ¿Qué ha pasado, por favor? Escucha, por si improvisen, hagan algo. Improvisen, improvisen, no es tan fácil. ¡Albo, sacamos los postres! ¿Qué es eso? Los postres, sacamos... ¡No, no, no! ¡Los postres, sacamos los postres! ¡Saca la mascarita, nena! ¿Por qué, Margarita? Que me entera que pasamos a los postres. Sí, Paco, ¿qué pasa? Hombre, esto es cuestión que no hemos comido nada, nene. Paquito, que no hemos comido nada, no lo digas tampoco. Hombre, esto es el aperitivo que no nos lo han dejado probar. El vestuvo que ha salido cauto y el pavo este que se ha quemado. Sí, pero la sopa con pelota, bien que te la has comido, niño. Pero no solo la sopa con pelota vive el hombre, nene. ¡Ya te llenarás con los postres, Paquito! No seas miserable, hombre. ¿Por qué no os sacáis los embutidos que he traído yo de Suiza y hacéis unos canapés? Ya está, tengo una idea. ¿Sabes qué? Haremos poco tomate y jamón. Oh, sí, que los catalanes, siempre que tenemos una emergencia, lo solucionamos así. Juliana, coge los tomates de la leche. Es cortando con papá. No hay que lavar, no sé que están bien con la... ¿Pero qué haces? Ay, ayúdate, porque me han dicho que pasamos a los postres. Con los platos del pavo y cojo los de los postres. ¡No! Deja los platos del postre y cógelos del pavo que servirán para poner el pan con tomate. ¿Pan con tomate vais a hacer, Margarita? ¡Pan con tomate! ¡Qué desastre y de ceneja! ¡Sí, Gaspar! Ana, no cortes los tomates aquí encima, Lule, que lo va a cortar. Margarita, hija, ya te he hecho ya una manita, ¿eh? No, no, por favor, abuela, solo falta usted en la cocina. Oye, en lugar de hacer pan con tomate, ¿por qué no hacemos una gacha? No, mamá, ayúdale a la Juliana a cortar tomate, venga. ¡No falta, hombre, que te está viendo todo el mundo comiéndote a la sapa aquí de un rito! Que tengo mucha hambria, ya sabes que me gusta mucho la sopa, Conchita, Conchita! Oye, Margarita, que le he comentado lo del pan con tomate a mi mujer y eso del pan mojaón no le acaba de gustar. A ver si le puedo hacer una tortilla de un par de huevos. No, sí, una tortilla de la francesa, ¿no? Pero mira, Petito, hijo, no tengo huevos. Pues ya voy a buscar yo huevos, Margarita. Un pan na' más, ¿eh? Un pan, que me vuelve, pan con tomate. Ah, papá, papá, que el comercio se está llenando de vecino. ¿De vecino? Si han oído que pasábamos las puestas y han bajado todos corriendo. Margarita, mira, tu dovia. Hola, hola, buenas noches, buenas a todos. Sí, la que estoy aquí. ¿Qué está loco de Matajita con la tigreza, nena? Margarita. Margarita, 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 por favor. Uy, ya está muy durmota en flamencón. Oye, Paco, ¿pero qué le ha pasado a tu mujer ahora? Juliana, ¿qué se ha puesto a cantar el villancito? La Juliana, ¿eh? Dejame ver. ¡Viva el niño de Dios, que ha nacido Nochebuena! ¡Resuelven con la alegría los tánticos de mi tierra! ¡Viva el niño de Dios, que ha nacido Nochebuena! ¡La Nochebuena! ¡Se viene el cururú! ¡La Nochebuena! ¡Corre! ¡Ya sabía yo que en esta casa me iba a quedar con hambre! ¡Es que no han venido, no han venido los vecinos del bloque! ¡Han venido los vecinos de todo el barrio! ¡Que después de este centro hay que volver a terremotos! De todas formas, ha sido un placer compartir la cena con ustedes a través de la televisión. Pero yo les doy un consejo, ¿eh? Si algún día, por esas cosas de la vida, la televisión llama a su puerta, háganme caso. ¡No les dejen entrar! ¡Feliz Navidad! ¡Vaya Nochebuena! ¡Ya nacido Nochebuena! ¡Resuelven con la alegría los tánticos de mi tierra! ¡Y viva el niño de Dios, que ha nacido Nochebuena! ¡La Nochebuena se viene el tururú! ¡La Nochebuena se va! ¡Ay, Juliana, por favor, cállate! ¡Sebastián, dile que se calle! ¡Juliana, cállate ya, que se ha terminado el programa! ¿No ves que están saliendo las letras? ¡Me faltan dos de trofas! ¡Ay, señor, qué desastre! ¡Mira cómo han dejado el sofá! ¡Si tendremos que tapizarlo de nuevo! ¡Margarita, ya has visto la silla, estás roto! ¡Ah, por favor, Sebastián, que se vaya toda la gente! ¡Que es que no tienen casa o qué! ¡Oye, hacer el favor, ir saliendo del comedor, por favor! Paco, ¿qué está diciendo tu mujer? ¡Que se va mañana a Ginebra! ¡Pero no se vaya a quedar hasta Reyes! ¡No, no, Suiza, Suiza! ¡Oye, Paquito, ¿quién te ha visto y quién te ve? ¡Ay, hijo de mi vida, vaya noche buena! Y encima no hemos comido una margarita, ¿eh? ¡Oh, ya comido mañana en la residencia, abuela! Conchita, ¿por qué no nos vamos para casa y me preparas una tortilla? ¿O qué vamos a ir a casa? ¡No, vamos a un buen restaurante, hombre! ¡Ay, que me he puesto el abrigo de guisón, vamos a lucirlo! ¡Mamá, que me voy a dormir a casa de Lola! ¡Lola, Lola, llévate esta Lola, que ha sido el desastre de toda la noche! ¡Pucha, Margarita, los vecinos no nos hemos visto para nada! Oye, Charito, los vecinos ya habéis salido bastante, ¿eh? El problema es nuestro que nos vamos a tener que cambiar de barrio después de hoy. El problema es nuestro que nos vamos a tener que cambiar de barrio después de hoy.